¡Hola gente! ¿Qué tal? Espero que estupendos. Hoy os traigo la reseña de este libro, La epidemia de la primavera de Empar Fernández. Está publicado por Suma de Letras y el precio es 17,90. Tiene unas 437 páginas. Ahora os leo el resumen y como siempre entramos en materia. Corre el año 1918 y la Primera Guerra Mundial está desmoronando Europa, cuando gracias a Ballesteros se ve obligada a abandonar precipitadamente Barcelona. En Bordeaux conoce a Carter Irving, un joven americano que se ha alisado como voluntario para luchar en el viejo continente y entablan una relación que deberá superar la distancia y los peligros que les acechan. Mientras tanto, a su alrededor, cada vez más personas aparentemente sanas mueren por culpa de una extraña gripe. Empar Fernández construyó con maestría una novela en la que destaca la magnífica ambientación de la vida en las trincheras y de la Barcelona de las primeras revueltas sociales encabezadas por mujeres, en un momento en que Europa se enfrenta a una terrible epidemia que se coronará la vida de casi 50 millones de personas. Bueno, es la primera vez que he leído un libro de Empar y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Cuando yo empecé a leer el libro ves que hay un capítulo que va dedicado a esta chica, Gracia Ballesteros, y el siguiente capítulo lo lleva el soldado Carter. Pero yo por principio pensé que iba a ser solo de esos dos personajes, pero la autora tiene una habilidad innata para cuando, por ejemplo, cuando estamos en el capítulo de Gracia, pues que no sea ella solo, hay ocasiones en las que sí, que ella es la sola protagonista de ese capítulo, pero tiene esa habilidad de ilvanar la vida de las personas que este personaje tiene alrededor y en muchas ocasiones a lo mejor el capítulo de Gracia pues lo llena completamente su madre o lo comparte con el hermano o nos habla de Rosa, una mujer que conociera más adelante o habla de la situación en Barcelona. Entonces es brutal ver cómo abarca tantos personajes, tanto contenido, tanta descripción. A mí esto me ha parecido increíble porque en ningún momento te sientes como fuera de personaje o algo así, sino que va todo ilvanado perfectamente. Lo mismo pasa con Carter. Carter, aparte de que primero nos hablará de su vida en la granja, que decide alistarse y todo eso, nos va ilvanando la vida de sus padres que ha dejado atrás en la granja, de su hermana, de sus hermanos, de la gente que conoce en el frente, tanto los que son más cercanos, sus amigos que hacen en el frente como con la gente que se van cruzando con ellos. Y la verdad es que eso es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo de esta autora, esa habilidad tan magistral que tiene de que tú estás leyendo y teóricamente esta historia que como dice aquí, porque es mientras la guerra y la gripe de 1918 sola en Europa, nace una historia de amor. Podrías pensar que el libro estaría centrado en esas dos personas, pero no, ves que abarca ya no tan solo a esas dos personas, sino a sus familiares y amigos más cercanos, incluso al mundo que le rodea. Y eso a mí me ha gustado muchísimo. Entonces vamos a encontrar una dicotomía muy bestia entre lo que es la vida de Gracia, que primero será la ciudad de Barcelona, luego como dice el resumen, se tendrá que ir a Bordeos, una vida que se ve azotada un poquito por la guerra, más bien las consecuencias de esa guerra, la gente que no tiene para comprarse comida, los levantamientos que hacen las mujeres en Barcelona para pedir comida y víveres a precios justos, ver luego pues esta gripe que llega y azota el mundo. Gracia lidiará un poquito con estos resultados de la guerra y mientras tanto en Carter veremos lo que es la guerra en primera línea, las trincheras, las bombas de gas, los obuses, la metralla y veremos cómo eso va afectando en lo que es el talante, la mentalidad, la predisposición de este joven y de todos los que tiene alrededor y iremos viendo cómo la guerra transforma a las personas. Y la verdad es que es una dicotomía que me ha gustado mucho, aunque a veces cuando llegaba a los capítulos de las trincheras los han narrado estupendamente y a veces te daba como, pensabas, Dios mío, qué crueldad, o sea, y hay momentos en que se habla, ¿no? De que la gente que mueve realmente los hilos de esta guerra está lejos del fango y de la sangre y de la muerte, están en sus despachos y bueno, esa rabia, ¿no? De decir, hostia, ni que los jóvenes fueran peones. Yo la verdad es que, ya os digo, me ha gustado muchísimo su estilo narrativa de ella, aunque tengo que reconocer que a mí a veces se me hacía como un poco, no sé si decir lento o denso, porque había tanto contenido que a veces era aquello de Dios mío, pero claro, es que te parabas a pensar todo lo que abarcaba y decías, es que no lo puede hacer de otra manera. ¿Qué os voy a explicar? Bueno, la historia, como ya os he explicado un poquito, pilla ese momento en que nos encontramos a una chica que se llama Gracia, que se tiene que ir a vivir con la familia que tiene en Barcelona porque su padre ha muerto. Entonces, ahí ella intentará empezar una nueva vida, cumplir sus sueños y tal, pero por una situación, que la tendréis que leer en el libro, se ven obligados ella y su hermana a dejar la ciudad y irse a Burdeos, un poquito para empezar una vida como de refugiados, ya veréis qué es lo que le sucede, y empezar de cero en esta nueva ciudad. Carter por Contra, como ya os he dicho, es un chico que se alista porque cree que él es uno de los que puede cambiar el destino de esta guerra y puede ayudar a la gente. Entonces, en un punto en Burdeos, ellos dos coinciden, se conocen y surge un amor que va a hacer que ambos tomen la figura del otro mediante esas cartas que se envían, como en el caso de Gracia, motivo de alegría, cuando le llega una carta, le alegra, aunque a veces lee cosas muy desoladoras, pero le alegra saber que su soldado está vivo, le alegra saber que aún hay esperanza, y en el caso de Carter, el tener otra persona, una persona ahí que le espera, que es lo que le da a él ganas de vivir y de continuar con la lucha, y eso me parece estupendo. Son unos personajes, ellos dos, como el resto de personajes que nos vamos a encontrar, son dos personajes súper redondos, súper trabajados, me ha gustado muchísimo la manera que tiene ella de elaborar personajes, porque cuando esos personajes sufren, te los hacen transmitir de tal manera que tú sufres con ellos, o sea, los momentos en que Gracia llega a una ciudad nueva como es Barcelona, y entonces ella se pone unas nuevas metas, y lo pilla todo con ilusión, con ganas, y entonces pasa lo que pasa con su hermano, y tiene que volver a pillar el toro por los cuernos, y vuelve a sacrificar, y vuelve a renacer, y vuelve, es un personaje que tú sientes con ella, y más adelante que se enfrenta a ciertas desgracias de lo que ocurre con la gripe y todo eso, es un personaje que te comunica, que te transmite, y eso es un logro para mí, o sea, un personaje redondo que te haga sufrir con ella, es algo que para mí es brutal. Lo mismo pasará con Carter, veremos viendo como ese joven jovial, muy inocente, que se alistó a una guerra pensándose, no sé, y va descubriendo las verdades de esa guerra, va viendo como ellos no son más que carnaza, que son como piezas de recambio para poner, han caído estos, pues ahora caeréis vosotros, da igual, ver como eso pues lo va transformando, lo va hiriendo, ese cambio que ese chico va haciendo, las desgracias que te cuentas alrededor, también habrá la figura de un doctor, ya lo veréis, que él también sufre esos estragos, ver las acciones que esta guerra lleva a cometer a gente normal, a gente de a pie, es un libro, a mí la verdad me ha gustado mucho, me ha cautivado, la prosa que tiene en par es tan directa, es tan tremenda, te transmite tantísimo, yo la verdad es un libro que os recomiendo muchísimo, además se ve el trasfondo histórico que haya querido documentar, ya con la revuelta de las mujeres en Barcelona, la situación en Burdeos, lo que se encuentran los chicos en el frente, la gente que está en los pueblos, que solo quedaron las mujeres, los niños, porque todos los maridos, padres, hijos mayores, han tenido que ir a la guerra y muchos de ellos no vuelven, como las mujeres tienen que hacer la faena de madre, de mujer y la de hombre, como muchas se caen entre las grietas, se prostituyen, la manera sin tapujos que ella habla de todo esto, no sin tapujos, de manera directa, de manera que lo sientes que te llega, eso a mí me ha parecido increíble, yo os recomiendo muchísimo que le echéis una ojeada a este libro, porque apese a todos esos momentos, que hay momentos realmente dolorosos, hay momentos que te dejan compungida, que te hacen sufrir, luego están esos momentos que están llenos de alegría, ya sea de capítulos de Entregracia y Carter o Entregracia y Rosa, que es un personaje que no quiero decir mucho por no hacer spoilers, pero ya la conoceréis, a mí me parece un personaje tan supremo, tan lleno de vida, tan llena de vitalidad, hay de todo, os vais a encontrar de todo en este libro, yo os lo recomiendo muchísimo, echarle un vistazo, podéis leer las primeras páginas en la web de Suma de Letras, creo, y si no, id a una librería, leed esas primeras páginas y ya cuando os haya cautivado, llevados el libro a casa, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Muchas gracias por verme, gente, chao.